hey 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 loco marciane que con carteles no carteles no me deja en visto la carteles la tiktoker chilena no algo y me informé sobre de ella porque recién reaccionada con 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 stanley no que sacó un temita ahora lo sacó con marciane que vamos a ver qué brutalidad esto siempre verás que llega mi canal te invito a que te suscribas a la campanita recibí todas las notificaciones y estamos activos dale like dale like que se recomienda ya el vídeo de una marciane que batalla no me dejen visto muy duro muy duro marciane que hoy mira la ella y no me deje visto no me deje visto es muy brutal de que ha ganado mucha influencia no con tiktok de verdad no sé cuántos millones tienen tiktok pero a llegar a grabar con stanley y con marciane que o sea el apoyo de ellos también es súper brutal ese no lo recito cuando lo venía para el tiktok pero que brutal claro mencionando al tiktok primero primero se sentía muy así no el stanley con ella pero ahora se va a sentir así pero con un marciane que no no me deje visto ufff ven y te deje visto ese culo lo recito cuando lo menea se escucha muy sabroso esto reggaeton yo no sé qué le está pasando a chile loco yo no sé qué le está pasando esto reggaeton ha estado explotando mucho mi gente recuerda que si lo pauso lo corto hay muchos para el copyright me dicen que no tienen copyright pero si tienen copyright y si no saben del copyright no opinen y si quieren que no lo pausen se van a su canal y ven su video relajado el marciano es que se la trae se la vacila como es no el el en el reggaeton se siente como pez en el agua no en el hotel te quito el gistro amarillo yo no sé cuando hablan gistro creo que lo escuchan muchos artistas hay un investigado sobre el gistro amarillo el gistro pues no sé qué es déjenmelo en los comentarios ahí para ver que lo es ustedes saben mucho la rescato en cada party que la consigo no la rescato hey catelle si tú estás ahí un party rumpeando vean acá vean acá no vean acá que estás rescatada tío y como clope este gatillo el que quiera humillarte yo lo humillo anda con su corto niso anillo y trajo miga pa mi el que quiera humillarte yo lo humillo pero qué barritas no brutal miren 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 lo que está enseñando ella ahí ahí mosca con eso y yo en el cuarto pongo a prueba tu resistencia pa llegar ahí hay que tener paciencia y ese es el doble esta inteligencia hay un águila homero que duro que duro marcian es que discúlpame pero usted tiene su voz muy brutal Me gusta, me gusta Claro, no me dejes en visto Porque si me dejes en visto, te desvisto Es más, si tú me dejes en visto Yo voy para tu casa y te desvisto, ¿no? Y tú me desviste, ¿no? Para que quites el visto, ¿no? No, no, no es así Ese culo lo resisto Cuando lo meneas pa'l tictop No me dejes en visto Yo quiero ver cómo le mete la chamaca Ves cómo le mete aquí en reggaetón así de fuerte Vamos a ver si se la trae, vamos a ver si la rompe Como la rompió en el del Stanley Ajá Ahí viene, ahí viene la estrofita brutal De Catelle, ¿no? No sé cómo se pronuncia Catelle o Catelle Ustedes me lo dejan, me lo pueden escribir exactamente Cómo se pronuncia Uf Anda buscando un gato que le dé su corte, ¿no? No sé qué se refiere Yo como que vi que el corte era el flow, ¿no? Tremendo corte, como tremendo flow Anda buscando un gato que le dé su corte Ahí a lo mejor significa otra cosa, ¿no? Yo no le importe y no me pele Cuando lo deje Uy, loco Loco, pero qué cartellita Cartellita tan bonita, ¿no? Está bonita No es que te estoy diciendo yo nada Una probadita y te dejo adicta Es que, claro, tú pruebas a esa mujer, imagínate Tú la pruebas y ya no va a dejar de probarla, weón O sea, me imagino que tiene súper talento en TikTok Y como artista también Esto es muy bueno A mí me gusta cuando los TikToks, o sea, que busquen una carrera como artista, ¿no? Ya que sabes modelar, ya que sabes bailar, todo eso Bueno, estudia un poquito canciones sobre música y bueno, y a cantar Está muy brutal esto y es verdad que tiene mucho talento En la parte oscura de la disco Me sube la nota como el disco Como el disco Me sube la nota como el disco El disco El bizcocho No sé, no sé qué significa A lo mejor aquí en Venezuela no es lo mismo, ¿no? Un perreo flighter Un perreo flighter Eso sí es chile No sé si lo entiendo yo el chile Disculpa que lo pause ahí No, flighter, un perreo flighter Los flighteros, allá de Chile, ¿no? Los flighter Empezamos en el party y terminamos en el after Sé que te gusta desde que me miraste Y le dimos un perreo Ay, sé que desde que me viste me gustaste Y le dimos un perreito Flighter Ey, la verdad No me dejes visto Ven y te desvisto Ese culo no resisto No me dejes visto Ven y te desvisto Uy, ese plancito que está ahí Me gusta, me gusta, me gusta Partito No me dejes visto Ven y te desvisto Hace culo no resisto Cuando lo meneas partito Uy, cuando lo meneas Es que me gusta, loco Eh, aquí No sé, weón Es que para ser tiktoker De verdad que tiene buena voz Es que no acaban de entender Que digo que tiene buena voz Me gusta mucho Mi gente, dale like al video de una vez Para que lo recomiende YouTube Dale like, loco Ese culo no resisto Cuando lo meneas partito Visto Muy brutal, muy brutal su tema ¿Quién lo produjo? Aquí, Produk Domner Este no lo conozco De verdad me gustó Me gustó mucho La producción Eh Enviate Unas caritas ahí Eh, vomitando Ahí No, no, no Los haters, ¿no? Listo Brutal, brutal Brutal Este tema de Marcianeca con Cartella Mi gente Si le ha gustado la video reacción Y le ha gustado el temita Como me gustó a mí Que ya dejé su like Dejale su like ahí Déjame el like también a mí No olvides suscribirte Te dará a la campanita Recibir todas las notificaciones Y estamos ready Así que déjame bastante comentario Claro Y nos vemos hasta En un próximo video No me dejen visto No